Lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Edmund Burke Hitler El ascenso del mal Primera parte Parcíbal es el ideal alemán. Una combinación de fuerza, determinación y pureza. Hola caballeros Lins Austria 1899 Mi hijo Adolf Ese era mi escritorio antes de retirarme. Por eso debes aplicarte en la escuela. Odio ese viejo. Es perfectamente normal para un niño de su edad. Dios me castiga por casarme con mi sobrino. Tío, no seas absurdo. Lograrás tu sueño al final. Serás un pintor, un artista. Lo que quieras, ay mi pequeño genio. Pequeño infeliz, quemas de mis panales en huevo. Tío, ¿sabes qué creo? Creo que debemos sacarlo de la escuela. Es un artista talentoso. ¿Para qué las ciencias y matemáticas? Tío, ¿qué sucede? Dios mío. Adi, Adi, ven aquí. Ayúdame con tu padre. Tío. Me voy a bien, madre. ¿Cómo? Voy a ver ópera. La gran ópera. Quiero estudiar en la Academia de Bellas Artes. Es lejos. Te perderás. Hay muchas historias de judíos y gitanos en ese lugar. Ya crecí, madre. Está muy enferma. No pasará la Navidad. Tiene cáncer en un seno. Es difícil. Sé que es difícil. Hará lo que sea por destruir mi carrera. Pueden comenzar. En 30 minutos recogeré los dibujos y a esta hora mañana, los nombres de aquellos que hayan pasado esta parte del examen se pondrán en la puerta. ¿Te fue bien en el examen de dibujo? ¿Te aceptaron? Algún día seré un gran artista, madre. Sé que sí. Ángela. Sé que solo es tu medio hermano. Pero quiero que lo cuides. Como si fuera tu sangre. Es muy sensible. No sé cómo sobrevivirás sin mí. Sí. Amén. Adi, sé que es difícil, pero debes ser valiente. No me digas cómo sentirme. ¿No la amabas? Ella solo era tu madrastra. Tú no sabrías amar a nadie. Solo eres una corriente, una campesina. Buena para nada que solo sirve para parir más perras como tú. Viena, Austria, 1907. Su pueblo es como los edificios pequeños, no tienen vida. Tal vez debe estudiar arquitectura o diseño teatral. De veras, lo siento. Debo impartir una clase. Mucha suerte. Mucha suerte. Mucha suerte. Estoy bien. Solo espero mi herencia, es todo. Es culpa de los judíos. Invaden nuestra nación. Nos roban la comida de la boca. Solo pregúntale al alcalde. Ellos son lobos. Bestias depredadoras en forma humana. Los judíos tienen la culpa. Invaden nuestro país. Nos quitan la comida de la boca. Y aquí estamos, alemanes y con hambre. No es gracioso. Perdón, creí... Creí que eras judío. Pareces uno. Viena, Austria, 1913. Ya es hora, despierten. Levántense, Araganes. Tienen 10 minutos para salir de aquí. Hermana querida. Mis estudios van muy bien. Mi arte está llamando la atención. Pronto seré famoso. Ansío que llegue mi cumpleaños para recibir mi herencia. Me preguntaba, ¿podrías traérmela en persona? Te espero en la estación de trenes. Bajo el reloj. Adi, ¿eres tú? Ángela. ¿Qué cambiado estás? Dijiste que te iba bien. Cosas de la suerte. ¿Lo trajiste? ¿Por qué no dijiste nada? Pudiste venir a casa. Saluda a tu tío Adolf, amor. Es tímida, pero muy cariñosa. Los judíos. Judíos que administran las galerías y no compran mis pinturas. Los polacos trabajan por casi nada y yo no consigo empleo. Es terrible. Hay muchos empleos en Linz. Eso no es cierto. No, hablo en serio. Ten. Feliz cumpleaños. Nuestro padre trabajó mucho por esto. Linz, el último lugar al que iría. Es mejor que aquí, Adi. Claro que no. Cuanto antes abandone esta Babilonia, mejor. Iré a donde están los alemanes reales. Múnich, Alemania, mayo de 1914. Múnich, primero de agosto de 1914. ¡Guerra! ¡Guerra! ¡El asesinato del archiduque provoca la guerra! ¡Vengan! ¡Acérquense! ¡Permítanme hablar! Inglaterra, Francia y Rusia han unido sus fuerzas con nuestra aliada, Austria. ¡Debemos apoyar los unidos! ¡Listos para hacer sacrificios! ¡Nuestras vidas no son nada, nuestra nación lo es todo! ¡Ahora solo somos alemanes! ¡Guerra! 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 Felicitaciones Soldado... Hitler. Fue uno de los 600 que sobrevivieron a su... Bautismo de fuego. Es mi privilegio promoverlo al rango de Eka-Bu. Gracias, señor. Bienvenido a la guerra. Necesito un hombre que lleve un mensaje. ¡Yo, sargento! ¡Bájese! ¡Agáchese! Lleve esto al Teniente Goodman, en el puesto de mando. ¡Espere respuesta! ¡Soldados del pelotón al frente! ¡Necesito ayuda por acá! ¡Suéltate! ¡Voxel, siéntate! ¡Siéntate! Parece que tu amigo no tiene otra opción, Adi. ¡Voxel, siéntate ya! ¡Perro estúpido! ¿Quieres humillarme? ¡Siéntate! ¡Siéntate, dije! ¡Siéntate! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Todos murieron! ¡Toda la compañía eliminada! ¡Ja! Toda la compañía, excepto yo, por supuesto! ¡Hasta mi perro! ¡Mi pequeño Foxo! ¡Un segundo antes del bombardeo! ¡Me llevó afuera como si él lo hubiera sabido! ¡Era tan cariñoso! ¡Tan afectuoso! Y en un breve momento... ¡Se fue! No se fue. ¡Te lo estás comiendo! ¡Es broma! Sí, le disparé. Siempre lo haces. Le apunté con la pistola... ¡Y bam! ¡Boleto a casa! Cada pulgar al que le dispares. Diez hombres mueren porque no estás ahí para protegerlos. Batallas se pierden. Terreno es cedido. Terreno que hemos ganado con sangre y sacrificio. ¡Por el que tus hermanos han muerto! ¡Y tú aquí jugando carpas! Cabo, ¿qué le pasa? ¡Les deben sus vidas! Cabo, no soportaré esto. Ya puede caminar bien. Pediré su cambio. Lo quiero fuera para mañana. Sí, señor. Pacifistas. Marxistas. Socialistas. Judíos. Ahora se hacen llamar comunistas. Y están en todas partes, excepto aquí. En el frente. Estás drogado. Por favor. ¿Conoces algún soldado judío? Mira a tu alrededor. ¿Ves algún judío? Yo soy judío, Adi. Así que cállate y come. Bélgica, julio de 1918. Esto debe llegar lo antes posible. No nos queda mucho tiempo. Es peligroso. Si alguno de ustedes llega, merecerá la cruz de hierro. Sí, señor. Dios los cuide. ¿Sí, Cabo? Nada, señor. Acaté la orden, señor. Merezco la medalla. Arriesgue mi vida. Todos arriesgamos la vida cada día. Me dio su palabra, teniente. Créame, si de mí dependiera... Acepté su palabra. Pero así son ustedes, señor. ¿A qué se refiere? Yo conozco a su pueblo. Cuando alguien me dijo que no se podía confiar en ustedes. Usted ahora me lo confirma, señor. ¡Todo asistado! ¡Ajuelo! ¡A las barricadas! Inhalen, caballeros. Casi se puede oler el perfume francés. Esperen a llegar a París. ¡Atención! Buenas tardes, caballeros. Vine a decirles que todos empacarán mañana. Hemos sido desplegados al frente oriental. Pero, señor, estamos solo a 50 kilómetros de París. Creerán que es nuestra retirada. El general Hindenburg-Lorde, no cabo. Ahí está su premio. Ahora dígale a los demás. ¡Sí, señor! Así no se gana una guerra. ¡Gas mostaza! ¡Máscaras! ¡Gas mostaza! ¡Todos cúbranse con sus máscaras! Hospital Passwork, 10 de noviembre de 1918. El gas no hace eso. Irrita los ojos. Inflama los párpados. Una vez que le quitemos las vendas, verá tan bien como antes. ¿Cuánto tardaré en regresar al frente? No piense en eso. Piense en el futuro. ¿Tiene esposa? ¿Novia? No tengo tiempo de eso. ¡Tengo que volver al frente! ¡Para avanzar! ¡Avanzar! ¡Dóctor, un mensaje! ¡Avanzar! ¡Para poder avanzar! Caballeros, necesito su atención. Tengo un anuncio importante que hacer. Hace unas horas, el alto mando del ejército acordó los términos de la rendición. La guerra acabó. ¡No! Debemos ponernos a la merced de los vencedores. ¡No! ¡Silencio! Y rogar por su generosidad. ¡No! No es cierto. Esto empieza. Múnich, Alemania. Abril de 1919. ¡Abajo al Kaiser! ¡Muerte al Kaiser! ¡Estamos juntos! ¡Abajo al Kaiser! ¡Por un buen gobierno! ¡Que muera el Kaiser! ¡Sí! ¡Por un gobierno justo! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Abajo al Kaiser! ¡Justicia! ¡Que muera el Kaiser! ¡Estamos juntos en esto! ¡Kaiza! ¡Fielro justo! ¡Que se remata la guerra! ¡Abajo al Kaiser! ¡Que muera el Kaiser! ¡Que muera el Kaiser! ¡Kaiza! 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 ¡Oh! Hoy el cuerpo de la milicia libre al mando del capitán Ernest Reum y otros tomaron la ciudad después de dos semanas de régimen comunista. ¿Qué pasa ahora? Que se sabe el secreto mejor guardado de Alemania. Que sus soldados de licencia siguen activos y... armados en nuestro campo. Gergerlich es tarde. Descuide, Frau Schmidt. Estas cosas nunca empiezan a tiempo. Con el colapso de la monarquía y ahora del régimen comunista, ¿qué nueva forma de gobierno nos espera? Hay profundos sentimientos de orgullo nacionalista contra... No, no. En desafío de los comunistas y aliados. De cualquiera que crea que Alemania está acabada. Nos platicábamos todos, comencemos, comencemos, todos. ¿Qué estás haciendo aquí? Enseguida te lo... Lo siento, lo siento. ¿Juez? Ah, Gergerlich. Buen día para las noticias. Malo para una boda. Gracias por esperar. No podía empezar sin ti, amor. Barracas del ejército. Movich, Alemania, septiembre de 1919. El ejército debe asegurarse de que no regresen. Mi trabajo como jefe de información del ejército es evitar que vuelva a haber inquietud civil como la de la primavera pasada. Supongo que usted es muy elocuente sobre sus inclinaciones nacionalistas. Creo en Alemania, señor. Qué bueno. Hay casi 50 facciones políticas en esta ciudad en este momento. Y hago uso de informantes para identificar a las más agresivas. ¿Le interesa? ¿Informantes, señor? Uno de esos grupos es el Partido Obrero de Alemania, dirigido por un hombre llamado Anton Drexler. Se reúnen en la parte trasera de un bar. Solo es una excusa para beber, supongo. Pero hágales una visita y dígame qué planean. Gracias, no bebo. Entonces, solo escúchelos. Pero el interés es igual a la esclavitud. La economía centrada en Berlín, que actualmente se está colapsando, no nos deja más opción que declarar la independencia de Baviera. Sí, señor. El Estado de Baviera debe separarse del resto de Alemania y formar su propia nación. Están locos. Por supuesto, somos una diferente nación. Somos predominantemente católicos. Y ellos todos somos alemanes. Culturalmente, tal vez, hay similitudes. Pero aún así... ¿Y qué me dice de Parsifal? Y Lohengrin. Joven, estoy hablando de realidades. No un cuento de hadas. Y yo estoy hablando de la pureza del pueblo alemán. Que no es ningún cuento de hadas. Como iba diciendo, el interés equivale a lo siguiente. ¿Qué es esto? Mi informe es sobre el partido obrero alemán, señor. Solo pedí palabras. Me preguntaron si quería huirme. No he aceptado, todavía. Debemos preocuparnos. Es todo lo que necesito saber. Es un club en su peor forma, señor. Pero me gusta la política de fondo. La agenda nacionalista debe incluir la eliminación de los judíos. ¿Esto qué tiene que ver con su informe? Son algunas ideas mías que agregué. ¿No las compartí? Eso no es factible. Claro que es factible, señor. Se les obliga a irse. Deportados si es necesario. Imagínese un mundo sin ellos. Más puro. Más santo. ¿Para usted que haya judíos en el Valhalla? ¿Tiene mis papeles, Mayer? Sí, Capitán Romm. Quisiera presentarle al cabo Hitler, señor. Uno de nuestros informantes. Es un placer presentarles a nuestro orador de esta velada. Muchos lo recordarán por sus comentarios en nuestra última reunión. Así que, por favor, reciban a Herr Adolf Hitler. Adolf Hitler. 16 de octubre de 1919. Cuando yo era pequeño, escuché la historia de... ¡Fuerte! Escuché la historia del santo Grial. Y sobre cómo sería encontrado por alguien puro de corazón. Es cierto. Tenemos una historia de pureza en esta nación. Pero hemos pasado por tiempos difíciles. Nuestra milicia está hecha jirones. Nuestra economía colapsándose. Pero no son la pobreza. Nuestros problemas. ¿Nos vamos? No tenemos nada que hacer aquí. Es la indiferencia. ¿Alguien está escuchando? Ese es el problema que tenemos. A nadie le interesa. Con razón enfrentamos la extinción. La voz comunista. El orgullo es un arma. El orgullo es un arma. Una espada ser blandida contra nuestros enemigos. No nos engañemos. Son fuertes. Más fuertes que nosotros. Y no son los franceses o los ingleses a quienes me refiero. El enemigo vive aquí. Entre nosotros. Socialistas. Comunistas. Agosto de 1920. Invasores extranjeros que vienen a nuestro país a destruirnos y a controlar nuestras vidas. En los seis meses desde la caída del gobierno comunista, la nueva democracia alemana ha dado origen a numerosas facciones políticas. Pero ninguna crece más rápido que el Partido Obrero de Alemania, bautizado como el Partido Nacional Socialista. Cuyo feroz vocero, Adolf Hitler, predica contra la influencia de los invasores extranjeros. ¿Quiénes son los responsables de la decadencia moral que incapacita nuestra sociedad? Los judíos. Los judíos. Los judíos. Sí. Se hacen llamar alemanes. Pero ahora y siempre han sido no deseados y no gratos. Y están por todas partes. Invediendo nuestros gobiernos. Robando nuestros ahorros. Violando nuestras familias y nuestras herencias. Yo les sigo, amigos, que esto es una guerra. Una guerra que pronto cambiará. Pues los invasores se convertirán en víctimas. Búmich, Alemania. Tres meses después. Hola. Frida. Herr Hansdekl. Ay, qué gusto verlo. Qué guapo. ¿Y este? ¿Es el pequeño Egon? Es igualito a usted cuando tenía su edad. Frida. Ella es Elena, mi esposa. Se crió en Estados Unidos, pero descuida. Es de buena cepa alemana. Su familia es de Bremen. ¿Cómo está, Frau Hansdekl? Disculpe el desorden. Estará todo limpio para mañana. Frida, no se preocupe. Es hermoso. Así estaremos bien. ¿Quieres cargarlo? Ten. Me encantaría. Es precioso. Ven. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ahora hay tantas oportunidades para nosotros. Alemania está empezando a reconstruirse y nosotros ganaremos mucho dinero. Amor, no es apropiado hablar de dinero. Será bueno para la nación. Ya escucharás mis planes. No me molestes con tus planes. Déjame a mí en las fiestas. Barhof, Barhaus, Alemania, Múnich. Diciembre de 1920. ¿Por qué tardó? Es que hace hora de empezar Y entre por enfrente la próxima vez para que lo vean Algunos de mis adeptos me demoraron Es un poco vacío hoy, ¿no? ¿Vacío? Hay más gente que la vez pasada Por desgracia hay algunos comunistas Así que, tranquilo con la retórica Un motín no sería salir en los periódicos Y no es lo que he buscado El servicio militar deberá ser abolido en Alemania Alemania deberá pagar indemnización de guerra por todo el daño Hecho a los aliados civiles y a sus propiedades La responsabilidad del inicio de la guerra Yace solo sobre los hombros de Alemania Algunas de las demandas del Tratado de Versalles Imposible, dirán ustedes Nos romperán Pero que no ven que ese es el punto Ellos quieren rompernos ¿Y quiénes son ellos? ¡Hablo de los rojos! ¡Esos infelices que esparcen su enfermedad llamada comunismo Entre los soñadores ilusos! ¡Miren quién habla! Tiene razón La medicina más efectiva es una bala Es la mejor manera de curarnos de esos idiotas Idiotas como tú, que no tienen nada que decir Marx era judío Y el partido comunista es manejado por judíos Es un complot para destruir Alemania Y contaminar nuestra sangre Y filtrar nuestras vidas ¡Sácalo de aquí! ¡Quieren eliminar la raza aria de la fuerza de la tierra! ¡Sácalo de aquí! ¡Sácalo de aquí! Fritz, deja de trabajar No, solo estoy pensando ¿Sobre qué? Lo que está pasando Múnich Baviera Alemania Tus tres amantes Es tan emocionante Sophie Alemania Está en la encrucijada de la historia Crecimos con el Kaiser Diciéndonos qué hacer Y finalmente pensamos por nosotros El comunismo a la izquierda La democracia social en el centro El ejército libre uniéndose a la derecha Es una enorme pelea ¿No te da miedo? ¿Por qué? Nada bueno resulta de una pelea ¿Cuándo aprenderán los hombres? Mujeres ¿Cuándo aprenderán que Los tiempos extraordinarios demandan medidas extraordinarias? Sí Guerra Asesinatos Está bien Cállate No discutiré contigo de eso Pero te prometo Que lo que saldrá de esta pelea será extraordinario Sí Necesitamos más hombres como usted En el partido Sí, odiamos a los comunistas A donde ellos van, nosotros vamos Gracias Pero si hacemos algo por el partido Depende de usted Aquí, aquí, pega Dale Yo he sido siempre un gran admirador suyo Su reputación Sus condecoraciones Mi medalla está aquí Estoy más orgulloso de ella Que de cualquier cruz de hierro Si habla de mí, Herr Hitler Habla de mis hombres Todos somos soldados aquí Estos hombres Junto con miles y miles de otros Sirvieron bien a la nación Aún después de ser abandonados por el ejército Siguen peleando por acabar con la revolución comunista Eso Ahora, repentinamente Los ricos que nos apoyan Se están yendo ¿Causa? No lo sé Pero mis hombres lo saben Son tan capaces de parar una revolución También pueden crear una Amán esta nación Tanto como usted o como yo Sí Solamente tienen un problema Están desempleados Sí Poco tiempo atrás Los germanos querían sangre Teníamos a medio mundo En muchas trincheras Arrastrándose en el otro ¿Dónde están los líderes En los que creyamos? ¡Qué sorpresa, Ernest! ¿Eres tú? ¿Frederick? ¡Frederick Hollander! ¡Qué gusto! ¿Qué estás haciendo aquí? Administro el cabaret Dirijo el show Y escribo las canciones Yo soy este cabaret Freddy y yo fuimos a la escuela juntos Éramos compañeros de sparring También de esgrima Eso también ¿Y esta bella dama es? Su actual compañera de sparring Elena Hansteck Es un placer Friedrich Hollander Ella es mi esposa Y ahora que sabemos lo que es guerra El tiempo no se recuperará Todos están deprimidos Malo para la economía Excelente para los cabarets El pueblo alemán no necesita democracia Por Dios Necesitan música Diversión Y alguien que les diga qué hacer Para que se pongan en fila y caminen No me digas que te has convertido en nacionalista Soy un sátiro, Ernest El político más peligroso de todos Se descubrió la estrategia Es hora de que Alemania se divierta Hablando de humor Voy a escuchar a Hitler mañana ¿Quieren ir? ¿Hitler? ¿El antisemita? Nacional socialista antisemita Les decimos nazis solo para fastidiarlos Supe que es fascinante Oh, qué flexible de tu parte Dirás para un judío ¿Sí? No lo apoyo Estás loco Necesito un nuevo material Los hombres nunca ya serán igual Podemos decir sin hipocresía Que la próxima pelea será victoria Sobreviviremos Eso es lo que nos dijeron Pero lo que querían decir Es que ellos sobrevivirán Nos rendimos en noviembre En el punto en el que estábamos Al borde de la victoria Traicionados Por los cobardes Y los traidores que hay entre nosotros ¿Cómo acabar con ellos? ¡Uniéndonos! ¡Debemos unirnos todos por la gran Alemania! Si limpias el texto podría valer algo Es una caricatura Nos sacrificaremos Y lucharemos todos Solo entonces triunfaremos ¡Claro que triunfaremos! Con el héroe Lock and Green como nuestro modelo Y la música de Wagner como inspiración Ejecutaremos a los propietarios Aplastaremos a los comunistas ¡Desinfectaremos nuestra patria De las alemanias judías! Curioso Después de 500 años Dirás que estoy acostumbrado Ernesto Ernesto ¡A triunfar! 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 Cállate No tienes opinión Pues es que tienes que escuchar lo que dice Todo absolutamente es importante Disculpe, Herr Hitler Absolutamente Sin su consejo No somos nada Absolutamente nada No, claro Que si somos Es que va a pasar No lo sé No lo sé Así es No so Un bien A triunfar A triunfar Vine a escucharlo anoche Mencionó a Wagner Me dijeron que lo vería aquí Que nunca se va Herr Hitler me preguntaba Por favor Sé de personas que querrían escucharlo Que no acostumbran ir a bares corrientes ¿Ricos? Solo conozco algunos Políticos que su verdadero amor es el dinero Que no aman a su país Sí, pero como jefe de propaganda de su partido Sabe que para defender su dinero Gastarán una buena parte Si alguien en quien confía Les dice que es una buena inversión Ahí entro yo Herr Hitler Yo podría hacerlo muy popular Mucho más popular que él Pero debe admitir que el color Capta la atención ¿Por qué no tiene usted un cartel? Una bandera Su foto debería estar en todas partes Con su nombre en letras grandes Debe pensar en una imagen que lo distinga Por ejemplo Cuando piensa en Lenin Piensa en su barba y su calva No es que eso sea atractivo para usted Pero uno lo recuerda PSE ¡Faño! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo controlable. Y soltero. Para que las mujeres voten por él. Bien dicho, Capitán Goering. Esta persona que invitó esta noche, Herr Hans Teckel, ¿tiene el oído de los obreros? Parte de los obreros, pero en su mayoría son clase media, que es mejor para nuestros fines. Creo que le parecerá... algo persuasivo. Es en este momento un diamante en bruto. Verdaderamente en bruto. Disculpe. Ay, no se preocupe. Con permiso. Herr Hitler. Soy Elena, esposa de Ernest. Me ha hablado tanto de usted. Pase. Con todo respeto, el kaiser es un cobarde. Estaríamos mejor sin él. Necesitamos a alguien con valor, con coraje para expulsar a estos agitadores extranjeros. Un hombre que le sonríe a las metralletas e intimide a las masas. ¿Podría ser usted, señor? No, Capitán Gehring. Yo no. Soy solo una voz que clama en el desierto. Por encima de todo, habrá que expulsar judíos. Maneja nuestros bancos y nos hicieron perder la guerra. Son los responsables por el desastre económico de hoy. Señor, mi padre era judío. Y no hay mayor patriota en esta mesa. Soy el hombre que soy debido a él. Barón, seguramente no estaba hablando de su padre. Se refería a los comunistas judíos. ¿No es así, Herr Hitler? Escúsenos, Frau Hanstakel. ¿Por qué? Herr Hitler, por favor. Acepte mis disculpas. Estoy segura de que no quiso ser irrespetuoso. Mi esposo y yo tenemos amigos judíos en Estados Unidos. Lo que este hombre está haciendo, madame, es agitar el odio en el país hasta que hierva. Y todo para sus propios fines. Además, que Dios los perdone a usted y a su esposo por apoyarlo. Yo también sé lo que es equivocarse con un amigo. Si le ha mentido a usted respecto a sus ancestros, ¿quién sabe de qué más sea capaz? Usted tiene el don de la palabra, Herr Hitler. Para todos, es un honor compartir esta mesa con usted. Comencé mi vida como un artista talentoso, Capitán Guerin. Por eso he traído algo que quiero que vean. Simple. Ario. ¿Qué significa? Significa lo inconquistable. ¿Le agrada, Frau Hounstickel? Es muy hipnotizante. Díganos, Herr Hitler. ha considerado la propaganda. Bien hecho. El momento en que cambió mi vida fue cuando me quité la venda de los ojos. Solo así triunfaremos. Solo así triunfaremos. Y claro que triunfaremos. El judío. Terrible vergüenza. Colgaremos a los propietarios. Sabemos quiénes son. Sabemos quiénes son. Primera edición. Periódico Nazi. Diciembre de 1920. Esperemos que nos paguen todo. A triunfar. ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡Hai triunfar! ¡Hai triunfar! ¡Hai triunfar! ¿Qué pasa aquí? Herr Hitler, era... ¿Quiénes son? Mis nuevos amigos, ¿de qué hablaban? Hablaron los del Partido Socialista para que unamos fuerzas Compartimos principios Negociaremos una nueva plataforma para eliminar nuestras diferencias y juntos Ambos partidos serán más fuertes Y... algunas personas no están de acuerdo Claro ¿Quisieran saber lo que pienso? Claro Que usted es un traidor Herr Hitler ¡Un compromiso es imposible! Si sus miembros desean dejar su partido y unirse al nuestro es otra cosa Y nuestros principios son nuestros principios y no pueden ser otros Una vez más me da la razón, Drexler Esto es algo tedioso e integrado por amateurs Y usted es un celoso estúpido Que por cierto... ¿Quién escribió esto? No fingan que no saben quién lo hizo Uno de nuestros propios miembros me llama Loco Demagogo Así que está decidido a destruirme Yo le digo, señor, que no lo necesito a usted ni a su partido Yo formaré mi propio partido Yo formaré mi propio partido ¡Herr Hitler! ¡Herr Hitler! Por favor Tiene razón No habrá fusión si usted lo pide Hay algunas preguntas sobre sus nexos financieros Eso es todo No somos un partido de la burguesía Es obvio que habrá repercusiones El liderazgo ¿Qué? Quiero que usted renuncie Y me nombre el sucesor Sí Sí, lo haré El comité deberá aprobarlo primero Y luego hacerlo público Escuchen, atención El comité de liderazgo acaba de tomar una decisión importante Ya no tengo facultades Para guiarlos Así que tengo el privilegio De presentarles a nuestro nuevo líder Un nuevo Führer Adolf Hitler 29 de julio del 1921 He cumplido ¡Gracias! 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 No, un poco más alto. Así es, eso. Muy bien, luce muy bien. No, no, no. Ahí está. 26 de septiembre de 1923. ¿Cree que esta luce mejor, señor? Disculpe, Herr Hitler. Un mensaje del primer ministro bávaro, Von Kahr. Al parecer quieren que cancelen mis discursos. Lo ordenan. El canciller quiere pagar indemnizaciones de guerra y honrar el tratado de Versalles. En consecuencia, el pueblo se está mutinando. Kahr ordena un estado de emergencia y se ha puesto al mando. Agrega que si Hitler habla, solo agitará las cosas. Agitar las cosas. Agitar las cosas. Ha ido al mercado últimamente. ¿Sabe cuánto cuesta una pieza de pan en estos días? 500 mil marcos. 500 mil marcos. No hay carretillas tan grandes para cargar todo ese dinero. Y él teme que yo agite los tiempos. Dígale al ministro Kahr que no es momento de callar. Que es el tiempo de la revolución. ¿Bien? Bueno, supongo que esto me toca a mí. Sé que está molesto. Y tiene razón. El ministro Kahr se está adelantando. Herr Hitler no debe tomar lo personal. Ambos queremos lo mismo. Ahora, Fon Kahr cree que no lo necesita. Usted debe ser más listo y demostrarle que sí. Pero usted tiene el apoyo del pueblo. Quiero mostrarle algo. Esto es un artículo de un editor llamado Fritz Gerlich. El cual es bastante halagador. Todos los importantes lo leen. Y además, es quien escribe los discursos del ministro Fon Kahr. Creo que debe visitarlo. Están recién hechas, con mis propias manos. Debió ser muy valiente, Herr Hitler. La Cruz de Hierro no es poca cosa. Gracias, querida. Escuché sus discursos, Herr Hitler. Es muy persuasivo. ¿Sabe? Compartimos creencias, la necesidad de un líder político, una voz fuerte que guíe. Así es. Necesitamos a alguien que no reconozca el tratado de Versalles. Que se rehúse a pagar indemnizaciones. Indemnizaciones. Lo anotaré. ¿Qué hace? Lo hago siempre. Tomo notas durante una entrevista. ¿Qué? De esa manera nunca... Esto no es una entrevista. ¿Qué le hizo creer eso? Kahr. Es un imbécil. Sé que es su amigo. Si quiere oponerse a Berlín, por mí, perfecto. Eso no puedo impedirlo. De hecho, debería acompañarlo. Pero tienen áreas fundamentales de desacuerdo. Ambos quieren ser un líder. ¿Líder? Yo no tengo ambiciones de ser líder. Mientras Kahr nos dé un lugar en su gobierno, es lo que queremos. Un pequeño pedazo de pastel, por así decirlo. ¿Qué? Podríamos usar a un hombre como usted. Tal vez podría escribir para nosotros. ¿Para el Partido Nacional Socialista? ¡Exacto! Yo no escribo propaganda. ¿Y quién habla de propaganda? Hablo de la verdad. ve a su alrededor inmigrantes judíos quedándose con todo por lo que trabajamos. ¿Judíos alemanes? Cualquier partido que llegue al poder garantizará su... ¡Estamos hablando de judíos! ¡No son ciudadanos! ¡No tienen derechos! ¡Usted debe ser nacionalista! ¡Ya debería saberlo! ¡Jamás habrá un pacto con los judíos! ¡Jamás! Está demente. Es un perfecto psicótico. Tal vez impresión en público, pero... en persona. Pude ver sus ojos y lo que vi fue... espantoso. Y tengo intenciones de eliminarlo. Con todo respeto, ministro Foncar. Debe manejarlo con cuidado. Descuida, lo haré. Sé cómo manejar a Adolf Hitler. Hubo más de 40 asesinatos políticos la semana pasada. Comunistas matando soldados. Soldados matando comunistas. El general Fon Lozop y el coronel Sizer están tan preocupados como yo. Bueno, si mi partido tuviera una voz en su gobierno, tal vez hallaríamos maneras menos violentas de expresarlos. Eso es exactamente lo que estoy preparado para ofrecerle. En... unas pocas semanas, el general Lozop y el general Sizer marcharán sobre Berlín. Un golpe para controlar al gobierno. ¿Le gustaría ser parte de eso? Por supuesto. Entonces, calladito, se ve mejor. Puede hablar, dando la impresión de que todo está como siempre. Pero también debe prometerme, si desea tener alguna participación en nuestro gobierno, no habrá más violencia. Berlín no debe saber que tenemos planes contra ellos. Tiene todo mi apoyo, señor. no puedo hacerlo. Claro que sí. Tú eres el líder, ¿te escuchan? Claro que sí. Y les pago para que te escuchen. Esto no es por dinero, es el principio. Si hay un rojo cerca, va a haber una pelea. mira, no me interesa cómo lo hagas. Solo manténlos tranquilos. No entiende. Hay que buscar otra forma. Otro jefe. Más ceñido. ¿Y cómo está su padre, jez? Muy bien, general Ludendorff. Le envía saludos. ¿Quién es? Le presento a Herr Hitler, señor. Creo que ya se han visto en una de las veladas del Capitán Goering. Ah, sí. ¿Y qué quiere que haga por usted? Ah, no, no, no tan justo, suéltelo. Su excelencia, él es el heroico líder de la derecha nacionalista mientras que yo solo soy su vocero. Apriete, ajústelo, apriete. Quisiera tener la oportunidad de discutir con usted un plan que yo tengo que confío, que confiamos en poder lograr el apoyo de su excelencia. ¿Apoyo? ¿Para qué? Planeamos transferir el poder. El ministro bávaro von Kahr ha pensado en unir a los nacionalsocialistas en una marcha en Berlín. Bien, por usted. Esos idiotas del Reichstag no han aprendido su lección, así que sáquenlos. Necesitamos verdaderos alemanes al mando de esta nación, gente como Bismarck. Yo lo conocí. Un héroe. Así que, ¿cuál es su plan? ¿Creen lograrlo? No quedaré en ridículo. Excelencia, confiamos en nuestro éxito. A propósito, voy a dar un discurso la semana que viene en el Circus Cron y seré un honor para mí e invitarlo a usted. Circo Cron, Munich, Alemania, noviembre 1923. Por muchos años, compañeros, fui como un prisionero con los ojos vendados, defendiéndome de los golpes de todos. que había hecho yo para ser tratado así. Ni siquiera sabía quién era mi enemigo. Solo una víctima de la codicia, del odio y del abuso. En los últimos años, todos hemos sufrido eso. Y Alemania, más que ninguno. No hace falta vivir en la oscuridad. El momento que cambió mi vida fue cuando me quité la venda de los ojos y pude ver a mi enemigo, a nuestro enemigo, los judíos. Sabemos quiénes son. Sabemos quiénes son. Que nadie salga menos si es judío. Vemos cómo su suciedad y su codicia han atacado el corazón de esta gran nación. Hay que aplastar esas alimañas. Hay que eliminar esta plaga de nuestra nación. Lo que digamos esta noche será olvidado. Lo que hagamos vivirá por miles y miles de años. ¿Qué pasa? Lozov dijo que debemos esperar dos semanas antes de tomar acción. Sizer estaba en Berlín en alguna reunión importante. Carr no me recibió. Pero en dos días piensa dirigirse a todas las facciones políticas de derecha en uno de sus bares. Todas ellas excepto la de usted. Creo que lo ha engañado. Es claro que quiere formar una coalición con todos sus competidores y crear un nuevo gobierno sin usted. Le involucró en esto simplemente para mantenerlo callado. Lo haremos sin ellos. Tomaremos Múnich y marcharemos sobre Berlín. El pueblo está con nosotros. Oigan, eso. Caballeros, la hora llegó. Caballeros, el pueblo está con nosotros. ¡Gracias! Y atacamos Cuando la situación se asegura Llamaré a Rion al bar La mitad de mis hombres cortarán las líneas En la central telefónica El resto vigilará a las barracas militares Ninguna información entrará o saldrá de Múnich Hasta que yo lo diga Caballeros Esto se ha dicho muchas veces Con profunda emoción Pero nunca con más emoción que esta noche Que Dios y el pueblo de Alemania Esté con nosotros Hermanos, por siempre Tú y yo Haremos la historia Sus papeles, por favor No dormí anoche Preocupándome por el discurso Su popularidad aumenta Si el pueblo no oye la verdad Capupes lo harán Esta noche unificamos a los demás partidos Y le ponemos fin a Herr Hitler Bar Burger Brokeller Misma noche Gobierna el circo Soy domadora de leones Y estos son de los demás partidos Y estos son unos salvajes autócratas Y atacan Caballeros La historia nos ha llevado al borde del caos Y ahora tenemos una elección Hombres bestias Bestias como hombres Ambos domados deben ser O podemos tener coraje y fe Y brincar al otro lado La revolución nacionalista ha comenzado Bar Burger Brokeller 830 de... El edificio está rodeado Y nadie podrá salir Cualquiera que lo intente Atréngase ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Mantengan la calma! ¡Quédense en sus asientos! El edificio está rodeado Trae a Ludendorff Lamento sorprenderlos así Pero... ¿A ustedes también les gusta la intriga, o no? Estoy formando un gobierno profesional del Reich Yo estaré a cargo de la policía El general Ludendorff del ejército Y he designado un cargo Para cada uno Necesito su apoyo Parece haber planeado esto bien ¿Dónde está el general Ludendorff? Si lo apoya como usted dice Entonces... ¿Por qué no está aquí? Así que el hombrecito pudo hacerlo Denme un momento ¡Mantengan la calma! ¡Mantengan la calma! ¡Quédense sentados! 1.37 AM ¿Se le hizo tarde? ¡Caballeros, por favor! ¡Mantengan la calma! Bar Hofbrahaus 2.12 AM Nos seguimos esperando ¡Cállense! ¡Que se callen! ¡Tranquilícense y mantengan la calma! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Cállense todos! ¡Entonces nos apoyarán! ¡La revolución alemana comienza hoy! ¡وي, Raúl! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Muévanse, muévanse! ¡Muévanse! Grupo armado en dirección a las barracas 432 AM ¡Cuide su flanco! ¡Cabocas al frente! ¡Sí, señor! ¡Retocedan! ¡Retocedan! ¡Muere! ¡Quítate de aquí! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No puedo creer que esto pase! ¡Nadie hace lo correcto! ¿Dónde está su conciencia? Conciencia. Un inverto judío. La conciencia. Le importa si visitamos a nuestras esposas. Deben estar preocupadas. Claro, es justo. No preocupemos a las pobres mujeres. Movilicen al ejército. ¡Ahora! ¿Qué es esto? Son demasiados. Alguien debió dar información. ¿Qué hace usted aquí? ¿Dónde están Kari y los otros? Ah, los dejé ir. Sus esposas estaban preocupadas. Pero descuide. Me prometieron que no notificarían a las autoridades. ¡No es cierto! ¡Síganme! ¡Conmigo! 631 AM. ¡Tomaremos las calles! Iremos al Ministerio de Guerra. Había 8000 personas en el Circus Corona la otra noche. En cuanto sepan lo que pasa, nos van a apoyar. ¡Averten! ¡Para! ¡Para! ¡Ay! ¡Apunte en fuego! ¡Pratinada! ¡Pratinada! ¡Ayúdenlo y sáquenlo de aquí! ¡Niños! ¡Pratinada! ¡Pratinada! ¡Ya! ¡Acelera! ¡Hola! ¡Hola! ¡Frieda, soy yo! ¡Debo salir de aquí! ¡Todo salió mal! ¡No dejes entrar a nadie! Toma a los niños y vete a casa de tu madre Ernest, ¿qué pasó? Te llamaré allá ¡Frida! ¡Frida! Se ve un lugar seguro A la derecha ¡Frieda! 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 ¡Cálmate! ¡Los espantas! ¡Va a ver quién toca! ¡Ve! ¡Frieda ya! 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 ¡Ay, ma! ¡No, mami! ¡Ah! ¡Tro Hanstickel! ¡Abra la puerta! ¡Sabemos que él está ahí! ¡Tro Hanstickel! ¡Abra la puerta! ¡Llévenselo ya! ¡Es un intruso! ¡No tiene nada que hacer aquí! ¡Herr Hitler! Tres meses después. Sí, claro. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. Es lo que quieren. Está haciendo huelga de hambre. Si no testifica, o peor aún, si muere, vendrán por todos, incluyéndonos a nosotros. ¡Estás loco! Elena, alguien debe responder por el golpe, por el amor de Dios. ¡Es traición! No escucha a sus hombres. Pero tú le caes bien. Solo debes ganarte su confianza. ¡No! ¡Elena! Nuestras vidas, nuestro futuro, depende de ti. Yo las hice. No pierda la esperanza. Mucha gente cree en usted. ¿Y usted? La primera vez que lo vi, supe que era un gran... hombre. ¡Herr Hitler! ¿Cuál es su postura sobre los judíos en Alemania? ¡Señor! ¡Unas palabras, por favor! ¿Plané exterminar a los judíos, señor? ¿Cuál será su postura política? Múnich, Alemania, 24 de febrero de 1924. ¡Hitler! ¿Señor ya! ¿Esto peleaste? ¡Señor! Procedamos. General Ludendorff, usted ha sido acusado de alta traición. ¿Cómo se declara? Inocente, señor. Herr Hitler, usted ha sido acusado de alta traición. ¿Cómo se declara? ¿Cómo se declara? ¿Cómo se declara? Culpable. ¿Cómo se declara? ¿Cómo se declara? ¿Cómo se declara? No. En noviembre del año pasado, usted dio un golpe contra el estado bávaro y el Reich alemán. Coaccionó y amenazó al ministro Carr, al general Lozov y al coronel Sizer. Ha sido acusado de alta traición y considerado un enemigo del estado. Si un ladrón roba su dinero y usted lo toma de nuevo, ¿eso lo convierte en ladrón también? En 1918, fuimos traicionados por los criminales de noviembre. Los que decían ser nuestros líderes. Ellos acabaron con la guerra. Firmaron el tratado de Versalles. Y eso... ...es alta traición. Esto debe ser un interrogatorio, no un discurso. Yo solo tomé de vuelta... ...lo que me fue robado hace cinco años. Principalmente... ...los derechos. El derecho a defendernos de las acciones de un parlamento incompetente. Yo no usé la fuerza. No usé la fuerza. Fui apoyado... ...por el ministro Carr. ¿Por qué no has juzgado él? Si yo soy culpable de algo... ...soy culpable... ...de pelear por defender los derechos de los alemanes. Es aguerrido, ¿no crees? Fritz, ¿por qué pegas? ¿Qué te pasa? Por favor. Siéntate. Abre la puerta. ¿Qué tienes? Hoy... ...estaba completamente convencido de que todo acabaría. De que sería expuesto como un psicótico de sangre fría. Pero lo alabaron, Sophie. Hitler se paró en un tribunal y declaró que todo lo que quiere... ...es devolverle la nación al pueblo. Y el pueblo le creyó. Hasta el juez quedó impresionado. Ya no se cifró. ¿A quiénes? A las personas. Tú lo conociste. No es humano. Ha estudiado a las personas para poder aparentar ser humano. Pero... ...todo lo que ha descubierto es nuestro temor. Y nuestro odio. Y ahora... ...todos corremos hacia el monstruo del que deberíamos escapar. Tiempos extraordinarios demandan medidas extraordinarias. Tú lo dijiste, ¿recuerdas? Cuando todos esos ebrios se arrojaban jarros de cerveza en el bar. Yo te dije que nada bueno resultaría. Así fue. Entra para comer. Fritz. Gracias. ¿Qué dije? Para las máquinas. ¡Paren de imprimir! ¡Paren de imprimir! ¡Eres una orden! ¡Haremos una nueva primera plana! ¡Escuchen! ¡Todos! Tenemos una nueva primera plana. La noche del golpe. El ministro Carr... ...estaba prometiendo una iniciativa... ...que hubiera cambiado el curso de la nación de haber sido escuchada. Yo lo sé... ...porque yo la escribí. Esta noche... ...somos... ...la voz... ...de la cordura. Escuchen. La historia... ...nos ha llevado... ...al borde del caos... ...y ahora tenemos una elección. Múnich, Alemania, marzo de 1924. Podemos tener coraje y fe... ...y brincar a lo todo. ¡Sólo me queda exigir! El abismo... ...es el Partido Nacional Socialista de Hitler. Un partido de intolerancia y odio... ...falsas imágenes... ...falsas esperanzas... ...un pozo de engaños... ...y de puras mentiras. Es un agitador... ...que cree que nuestros temores... ...eclipsarán nuestra razón. Lo peor que pasaría... ...lo peor de todo... ...es no hacer nada. ¡Ya lo escucharon! ¡A trabajar! El Partido Nacional Socialista... ...los llevará al abismo. ¡Traidores! ¡Traidores! General Ludendorff... ...1 de abril, 1924. La Corte lo declara inocente... ...y lo libera de su custodia. ¡Herr Hitler! La Corte lo declara culpable de traición. ¡Culpable! Se le sentencia... ...a pagar... ...una multa de 200 marcos de oro... ...y 5 años... ...en la prisión de Landsberg. Tiene... ...tiene... ...derecho a salir bajo palabra... ...en 9 meses. Continuará. La Corte. 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 ¡Gracias por ver! El ascenso del mal Segunda parte Por aquí, Herr Hitler Prisión Landsberg, abril 1924 Hay un patio donde puede ejercitarse Puede tener a cuantos visitantes le parezca Gerges está al otro lado y estará a sus órdenes durante su estadía aquí Si hay algo que podamos hacer para que esté más cómodo, por favor díganos ¿Pasa algo, señor? Agoniza Lléveselas, no me gustan las cosas así Sí, señor Si me permite decirle, es un honor servirle Bienvenido, mi Führer Gracias, Gess Es bonito, ¿no? Ahora solo falta el público y un salario Tal vez escriba mis memorias ¿Qué opinas? Creo que es una excelente idea Bien Hay que publicarlas Estaba pensando Ahora que Hitler está en la cárcel Y no hay nada de qué preocuparnos Que viajemos a Estados Unidos Está delicada Busquemos a un doctor Son mejores que aquí Ellos pueden curarla De ahora en adelante Te prometo Que mi familia estará primero que todo Gerhans, ¿de qué? Hay una llamada para usted De la prisión Lansberg A usted es hermosa en esta época del año, ¿no? Tuve Escapé, por suerte El que yo esté libre podría serle útil Sí, agradezco su generosidad En consecuencia He visto más a su esposa que usted Sí, es una gran admiradora suya ¿Y usted no? Claro, por supuesto Haría cualquier cosa por su... Nuestra causa Ahora escribo mis memorias Cuatro años y medio contra la estupidez La mentira y la cobardía Buen título, ¿no? Sí, es muy bueno Debería considerar acortarlo Eso es Eso es Usted es bueno para estas cosas Por eso quiero que usted las publique Pero, Herr Hitler Mi familia solo publica libros de arte Además, quiero llevar a Elena y a los niños a Estados Unidos No, no, Lara Estoy harto de que me abandone todo el tiempo Nuestra hija está enferma Escúchame bien Hasta ahora no he mencionado su nombre Sería muy duro para su familia Si usted va a prisión ¿No lo cree? Pero puede quedarse Y ayudarme a publicar mi libro Ahora que usted está ausente El partido carece de liderazgo Y ya que mi nombre ha estado tan ligado a él Debo continuar con el partido Por cierto, Rom cree que es una maravillosa idea Siente que con mi músculo político detrás Podrá reconstruir su ejército Tal vez en algún momento Me postule para la presidencia Usted no se preocupe Le tendremos un puesto para cuando regrese Agradezco la consideración Escribe esto, Hess A la sede del partido Por este medio renuncio a la política No quiero saber más del partido Ahora solo escribo Señor, sin usted el partido está acabado Exacto Hoy Me parece providencial Que el destino Hubiera escogido Brownough Como mi ciudad En este pequeño pueblo De sangre bávara Vivieron mis padres Mi padre Un funcionario civil No Mejor escribe Un dedicado funcionario Mi madre Dedicada por sobre todo a sus hijos Una vez Cuando paseaba por el centro Me encontré con una aparición En Kaftán y cabellos negros ¿Es esto un judío? Fue mi primer pensamiento Y luego la pregunta tomó otro derrotero Esto es un alemán Son fuertes Más fuertes que nosotros Necesitamos espacio para vivir Para expandirnos Para sostenernos Alemania estará libre de judíos O no habrá Alemania Necesitamos un líder Un hombre de gran visión Un hombre con el coraje De aplastar los huesos De su enemigo Y vive Este hombre existe Y guiará a su pueblo Hasta la victoria Ha sido un honor Mi Führer Múnich, Alemania 20 de diciembre de 1924 La fiebre bajó Al fin logré que se durmiera Gracias a Dios ¿Ya podemos empezar? Sí, mi cielo Ya podemos empezar Ten ¿Qué es, mami? Adivina Mira, mami Un zoológico entero Un rinoceronte Un león Un tigre Una jirafa Un mono Esto es lo que quería ¿Qué es, mami? ¿Qué es, mami? Egon Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! Tengo un regalo para ti Un regalo ¿Franstackle? Elena Luciendo hermosa Como siempre Herr Hitler Qué sorpresa ¿Te hicieron romper rocas En la prisión? No, Egon Hice algo aún más difícil Gracias Escribí un libro ¿Y tú lo vas a vender, papá? No, temo que no, Egon Solo publicamos libros de arte ¿Es porque no tiene dibujos? No, no No hay figuras Pero se venderá muy bien Y el que lo publique Va a ganar mucho dinero Herr Hitler Herr Hitler Si desea hablar de negocios O política Pudimos habernos visto Por supuesto que no Es Navidad No vine a hacer negocios ¡Mami! Me disculpa, Herr Hitler Mi hija está enferma Y no dormimos bien No, no Yo iré Tú descansa Tan enferma está Sí Nadie Sabe qué es lo que tiene Elena Todo Todo el tiempo Que estuve en prisión Solo pensaba en usted Usted me salvó la vida Cuando me quitó el arma De la mano Por favor, Herr Hitler No hay, por favor Jamás había admirado Tanto a una Mujer como usted Tan valiente Hermosa Es la mujer perfecta Esposa Y madre Gracias Quiere a su madre Ah Usted no bebe Sí Bueno Dígame ¿Cuáles son sus planes? El zorro No puede alejarse Del gallinero Por mucho tiempo Aunque ha prometido Que lo hará Pues usted es el editor O al menos O al menos es lo que se dice Pero no hay que creer En todo lo que se lee En cuanto a mis planes Tomen cauce Será el primero En saberlo Mientras tanto Me voy de la ciudad Feliz Navidad Oversalzberg Alemania 1925 Adi ¿Cómo estás, Angela? ¡Qué gusto verte! Ha pasado mucho tiempo Todos en Lins Están hablando de ti Me he convertido En la famosa hermanastra Ay, tu madre Estaría tan orgullosa De ti Me alegra Que hayas venido Esta es la casa Podré con ella Y hablando De madres orgullosas Geli ha cambiado Mucho Desde que la viste Tío Adi Muchas gracias Por traernos aquí Es para mí un placer Para mí lo más importante Es que la familia Esté unida ¿No lo crees? Sí Es un honor Que me haya pedido Que publique su libro Que Hitler Causará Gran impresión En la misión Un veterano Como usted Entiende Lo que un editor Burgués No puede entender Pero debo advertirle Que no espero Vender mucho Al principio La economía De esta democracia Parece estar funcionando Solo es temporal Ya lo verá Esta pobre nación No ha visto el fin De sus dificultades No puedo evitar Darme cuenta Herr Hitler Que el aire de la montaña Le ha hecho bien Por no mencionar Otras hermosas distracciones ¿A qué se refiere usted? Los hermosos paisajes El lago Mi Führer Recibimos un mensaje De Múnich El partido Necesita saber ¿Quién apoyará En la elección presidencial? ¿Ludendorf O Hindenburg? A Ludendorf Por supuesto ¿Por qué no? No creen que gane Führer De hecho Creen que perderá Por mucho Con más razón Entonces ¡Gelly! Gracias Tío Adi Podría ocultarme Aquí para siempre Contigo ¿Es tan hermoso? ¿Ocultarte? Pero yo no me oculto Pero Todos esos hombres Que vienen a visitarte ¿Por qué nunca vas a la ciudad A verlos? Creo que esto Te va a gustar Es muy lindo ¿Has visitado Múnich? Jamás he salido De Lins Tal vez te lleve Un día de estos ¿Lo harías? ¿Lo harías Por mí? Dije Tal vez Ya vete Espera Yo iré ¿Estás bien? Sí Estoy bien Solo es que No estoy acostumbrada Ven conmigo Acércate Ven Más cerca En círculo Eso es ¿Por aquí? Sí, sí Eso Rápido 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 Sí Alto Por favor Sigue Rápido 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 Más rápido Rápido Más Eso Sí Sí Rápido Rápido Me estoy congelando Shh No digas Nada Kelly No te Muevas A través de la mal llamada asimilación El judío corrompe a nuestras inexpertas jóvenes rubias Y por ende destruye algo dado a la tierra por la gracia de Dios Desvaríos paranoides, Fritz Desvaríos paranoides Nadie lo toma en serio Por ejemplo tú, continúa escribiendo sobre él y nadie comprará nuestro periódico Es historia antigua, a nadie le interesa ya Debemos hacer que les interese Según él, los judíos tienen un plan para dominar el mundo Por lo que debemos actuar implacablemente ¡Está hablando de guerra! ¡Qué ridículo! Hay más de medio millón de judíos en este país en todo, en todas las profesiones Algunos de nuestros ciudadanos más exitosos son judíos ¡Es increíble! ¡Lee el libro! ¡Velo tú mismo! ¡Ya lo leí! Ahora tú escúchame No puedes seguir dándole cobertura a un hombre cuyo libro ha vendido ¿Qué? ¿Cinco mil copias? Como amigo tuyo puedo ver tu pasión Como jefe debo advertirte Nos haces perder dinero Debes tomar una decisión, Fritz ¿Deseas continuar escribiendo para este periódico? Sabes que sí Entonces nos entendemos No más Hitler ¿Cuándo volverá? ¿Cómo podría regresar a Múnich? Yo no me refiero a Múnich, me refiero al partido Cuanto más espere, más difícil será volver Hay desacuerdos en Múnich y hay una mayor presencia en el norte Ah, Herr Strasser Herr Strasser Pero también está ese joven que está preparando un poderoso orador que pide que el partido se divorcie totalmente de usted ¿Y cómo se llama? Joseph Goebbels ¿Está o no en la política? Quiero saber Lo que yo necesito es alguien confiable Elección presidencial 26 de abril de 1925 Parlamento de Berlín Partido Nazi Tres Corunas Abril de 1925 Hindenburg triunfa No me sorprende que hayamos perdido Es porque estamos manejando un partido político sin un líder fuerte Quiero una reunión en Múnich A los líderes de los partidos en tres días ¿Tres días? Mi Führer, no creo que los líderes del norte tengan tiempo de organizar Es cierto, tienes razón, que sea en dos días Ángela, empaja las cosas de tu hija Gelly se va conmigo a la ciudad Es desafortunado Pero si mi derrota Lo obligó a volver de su retiro Ciertamente valió la pena Juntos usted y yo reuniremos a nuestro ejército desbaratado Discúlpese por eso Usted debería disculparse Tenemos estos problemas por usted Nos hizo perder el golpe por llegar tarde Liberó a Foncar para que llamara a sus tropas Y ahora está ineficaz por no decir patética campaña Jamás me habían hablado así en toda mi vida Tal vez si alguien lo hubiera hecho antes No sería usted un ser tan lamentable Detenga el auto ¿No me oyó? ¡Obedezca! Si no está con nosotros para la reunificación Será muy lamentable Múnich, Alemania 14 de febrero de 1926 Oh, Gregor Strasser Me complace mucho saber que Berlín lo dejara ir Con tan poca anticipación ¿Sabe que sus acciones casi me cuestan mi libertad? No fue mi intención, mi Führer Sí, así lo asumo ¿Conocen a mi sobrina? Sí La famosa Geli Ah, y usted debe ser Herr Gevles El joven que está desesperado por verme fuera del partido Cuida el jefe Esperaba que los informes sobre los pleitecillos fueran exagerados Siéntense ¿Y Ludendor? Indispuesto Pero me alegra que todos hayan venido El propósito de esta reunión, señores Es solidificar el partido bajo mi mando Espero su apoyo Hay que entrar al gobierno por los medios legales Y luego Lo despedazamos Es la nueva política Imponernos en las elecciones La agitación es cosa del pasado ¿De qué habla? El ejército Debe tener la rienda corta Puede cantar, marchar, portar banderas Pero debe estar calmado A menos de que yo lo diga No somos un club de tiro, Adolf Somos una milicia Mi seguridad personal estará a cargo de la SS Tu personal da una imagen errónea No me interesan las imágenes Si nuestros soldados Si nosotros La lealtad La historia ha evolucionado El plan ha cambiado Lamento escuchar eso ¿Alguien más desea desertar? Durante mi ausencia Se enfrentaron Pelearon Y no hicieron ningún progreso Por lo tanto Propongo relevarlos De la responsabilidad de liderazgo Los intereses de este movimiento En adelante Estarán a mi cargo Si es que fracaso Renunciaré Pero no fracasaré En esta lucha Solo hay dos posibles resultados Que el enemigo pase sobre nuestros cadáveres O nosotros sobre el suyo Y si muero Amortaje mi cuerpo con la bandera de la swastika ¡Shikhael! ¡Shikhael! Dos meses después Madame Hola, ¿cómo está? Bien, gracias ¿Y usted cómo está? No entiendo ¿Cuál es el punto? ¿Por qué debo hacer campaña para otros? No puede postularse a la presidencia Mi fiebre A menos que tenga la ciudadanía Y no tendrá la ciudadanía Si no tiene amigos en el parlamento Estas personas Quieren invertir en usted No en el partido Usted es el símbolo más visible que tenemos Perdón ¿Cómo está? Estoy bien Lamento mucho su pérdida Era una niña muy hermosa Esta fiesta es un alivio para mí Me ha dado otra cosa en qué pensar El mañana es lo que me aterra No sé qué hacer Tal vez pueda colaborar Ah, Herr Hans Teckel He querido preguntarle sobre su entrenamiento musical Herr Weichmann nos está ayudando a adquirir unas propiedades En el centro de la ciudad Y con sus increíbles dones Y con sus anfitriona Tal vez pueda ayudarlo a recaudar fondos Sería un honor Ah, sí Sí, gracias Qué gusto Ay, me salvaste, Maurice Casi no podía respirar en ese lugar ¿Quieres fumar? Sí quisiera Pero Él no lo aprobaría Tu tío es un buen hombre Solo te protege Es todo Es un monstruo No te imaginas las cosas que me pide Y esta habitación será la oficina del Führer Grande, espaciosa y mucho sol Igual que él Todos necesitamos su apoyo Al comenzar esta gran campaña Muévase de Hitler 1929 Pero antes de reconstruir nuestra nación Primero debemos reconstruir nuestro partido Y qué mejor lugar que este para empezar Gracias Eres buena hablando Es como si lo hubieras hecho toda tu vida Estoy tan orgulloso Gracias Hay que celebrarlo Tú y yo Iremos al cabaret Ay, amor No creo que el cabaret sea un sitio al que debamos ir ¿No crees? Además, tengo que trabajar Claro Te entiendo Si está lloviendo O está soleado Si de sudar No vas de parar Friedrich ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? ¿Bemiendo algo? ¿Viendo a un viejo amigo? Tengo un rival Necesito consuelo Necesito consuelo Consuelo Eres extraño Veamos No estabas En la sinagoga Que el ejército libre Atacó anoche ¿Eso te da consuelo? La culpa es De los judíos La culpa toda de ellos Es novedad Que la culpa Vete a casa Ya no servimos a los de tu clase Campaña electoral 1929 Los judíos Ellos son muchos ¡Qué gran pesar! No hay mucho que De esto pensar Todos sabemos ¡Qué gran molestia! ¡Culpa no es que! Si defectos Has de tener culpa Tuya No es Los judíos Son ellos Los culpables De tus grandes Defectos Esta será tu nueva habitación Podrás decorarla como quieras Pasarás mucho tiempo aquí A menos que estés conmigo Y también un guardaespaldas Te acompañará todo el tiempo Es un mundo peligroso, Geli Se desploma la economía Octubre 1929 Tómelo Ahora ya no me queda nada ¡Sálgan de ahí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No le compren a los judíos! Es ridículo El ejército está quebrado Y hambriento Buscando pelea con todos ¿Pero puedo escribir sobre ello? No Porque Hitler no vende periódicos ¿Sabes qué vende? El rumor Mira la primera plana de hoy Campesina Bávara Tiene visiones religiosas Hemos publicado No sé Diez ediciones de eso En los últimos cuatro días Le da esperanza al pueblo Igual que Hitler El pueblo no quiere noticias reales No quiere deprimirse No quiere leer nada Por lo que tengan que hacer algo Es como si nos hubiéramos vuelto Estúpidos o ciegos Te desconozco ¿Qué te está pasando? ¿Desde cuándo eres tan despectivo Con las personas, Fritz? No alces la voz Alguien debe hacerlo Lo estudias tanto Que no te das cuenta De que te estás convirtiendo en él Estás perdiendo la mejor parte de ti No puedes seguir así Te diriges hacia adelante O hacia atrás Pero donde te encuentras Estás mal Ir hacia adelante Perdería mi empleo Y si lo pierdo yo La única elección Es silenciar Tus ideales Pero sé que no lo harás Los periódicos de la oposición Implican cosas sobre su relación Con su sobrina Esos judíos Creen que todo es tan sucio Como ellos Pero no solo son ellos Los miembros del partido También están empezando ¡Es mi sobrina, por Dios! ¡Solo vamos a la ópera juntos! ¡Alcánzame, Mauricio! ¡Alcánzame! ¡Herr Hitler! Hasta ahora no he visto Ninguna foto que capte sus ojos Sería una pena Que nos privara de su poder ¿Cómo se llama? Eva Eva Braun Eva Es una chica muy bonita Su sobrina Sí Sí ¡No! ¡Por favor! ¡Tío! ¡No me hizo nada! Lo juro Tío ¡Tío, déjalo! ¡Por favor! ¡Estás loco! ¡Él no! ¡Cállate! ¡Deja eso! ¡No! ¡Por mí! Si vuelves a verlo, lo mato Tío Me quiero ir a mi casa Ya no quiero estar aquí Ya no ¿Ya me quieres? No No quiero ¡No! ¡Ya no lo soporto! ¡No me dejas ver a nadie! ¡Ni hacer amistades! ¡No me dejas salir sola! ¡Estoy harta de tus discursos! ¡Harta de tus fiestas! ¡Fiestas! ¡Estoy harta de ti! ¡Escúchame! Tú eres diferente a las otras chicas Eres dulce Dulce e inocente Y no entiendes lo que hombres como él quieren hacerte Aquí está tu tío para protegerte Y jamás volverás a estar con un hombre como ese ¿Entendiste? Elección del Parlamento Partido Nace 107 Curules 14 de septiembre de 1930 Seis millones y medio de votos 107 Curules El segundo partido del Parlamento Herr Goebbels No lo habría logrado sin usted ¿Le gustaría ser mi nuevo ministro de información? Sería un honor, mi Führer Hans Eichel Su esposa me ha insistido que lo promueva también Será secretario de prensa Gracias, Herr Hitler Disculpe, mi Führer La señorita Geli fue sorprendida afuera tomando un taxi Le dijo al chofer que la llevara a la estación Disculpen, por favor Jamás, jamás Deberás intentar hacer así algo de nuevo ¿Me entiendes? Pon atención Una vez tuve un perro como tú No entraba en su razón Saber quién era su amo Insistía en huir Lo encerré Se escapó Lo castigué Quiso morderme Lo encadené Y se estranguló solo Era estúpido No seas estúpida Lleva a la casa Y se escapó Y se escapó ¡Ah! ¡Ah! ¿Hola? ¿Qué sucede? 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 No, 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 no. No, no, no. Adi, no podemos dejarlo así. No está bien. Y no lo soporto. No me digas. ¿Qué pasará conmigo? Conmigo. Era mi arma. Esto es todo lo que me queda. Esta habitación no la toca nadie. Pero, Adi. Por Dios, ¿qué no ves? La diosa de la historia observa todo lo que hago ahora. Todo. Todo. 26 de febrero, 1932. Su ciudadanía. Su nueva ciudadanía alemana. Suerte que su familia se cambió el apellido. Si no, todos estaríamos diciendo, Heil Schickelgruber. Por el nuevo presidente del Reich. Para mí es maravilloso. Creo que le hace lucir valiente. Fuerte. Y decidido. Gracias, Fräulein Braun. Yo lo creo igual. Heil Hitler. ¡Hein Hitler! El nuevo ciudadano alemán, Adolf Hitler, se postula para la presidencia. Al hacer historia con su nuevo alemán, el mensaje de Hitler es fuerte y claro. Un voto por el Führer es un voto por el futuro. Con los héroes del Vajara como modelo y la música de Wagner como inspiración. Colgaremos a los propietarios. Aplastaremos a los comunistas. Detrás de nosotros está Alemania. El Führer se ha postulado para la presidencia y lo vamos a hacer sufrir. Sepp, investiga su contabilidad y escribe un artículo sobre ello. María, cubre la ruta de la campaña. Busquen a quienes lo hayan escuchado. Hablen con los que no estén de acuerdo. Herr Gerlich, creí que dijo que Hitler... No más Hitler, ¿sí? Demencia temporal. ¿Me perdonan? Quiero que ya no escriba. 5 de abril, 1932. ¿Qué es esto? Dijiste que ya no lo harías. ¿Mentiste? Es mi trabajo. El trabajo de cada periódico es reflejar su época. ¿No crees que se ignoramos? Todos afuera, rápido, salgan de aquí. Vamos, váyanse, todos de aquí. ¡Fuera! La siguiente podría ser una bomba. Pero no fue una bomba. ¿No ves que están enojados porque el pueblo escucha lo que tenemos que decir? ¡Tenemos que hablar! Comerá aquí, Fräulein Brown. Ay, no, Ángela. Así se comporta, ¿sabe? ¿Perdón, cómo dice? Trató a mi hija como la está tratando usted. La encadenó y luego la abandonó. No sé de qué me está hablando. Hay una habitación cerrada arriba. ¿Quiere verla? No toque. Él se dará cuenta. No puede competir. Usted está viva y ella está en su memoria. En la suya, no en la mía. No la Geli real. No puedo regresarla a la vida y no puedo cambiar lo que dejé que pasara. Pero puedo advertirle, Fräulein. Esto no va a mejorar. Este es su ideal. No usted. Jamás lo será. ¿Qué es esto? Él odia las flores frescas. La decisión de él es que esté ahí. Quiero que se vaya de esta casa por la mañana. Por supuesto. Será un placer aceptar a un nuevo cliente. No soy exclusivo de los nacionalsocialistas. ¿Cómo se llama? El Camino Rector. Por una cita de San Pablo. Ah, un periódico religioso. A su manera. Mi cliente solo exige que no ejerza control editorial sobre lo que escribe. Soy un impresor, no editor. A mí solo me interesa que la tinta no manche. Muchas gracias. ¿Firmó el contrato? Sí. Pero Fritz, este hombre imprime los periódicos nazis. Es el último lugar donde quieres que te publiquen. Al contrario, Seb. Esta es la única prensa que Hitler no toca. ¡Franco izquierdo! ¡Segundo pelotón de la zona de tiro! ¡Alinearse a la derecha, ya! Él. ¡Derecha! 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 Hindenburg triunfa. Hitler derrotado. ¿Por qué esas caras? 30% de la nación votó por mí. Es mucho más que 40 personas en un bar. Pero no ganamos, mi Führer. Tal vez debamos idear otra estrategia. Si no cumplimos nuestras promesas, nuestros seguidores se buscarán otro líder. Ya no me preocuparía. Todas las fracciones de derecha nos apoyan ahora. A Hindenburg no le queda más que darme la cancillería. Con todo respeto, mi Führer. Usted y Hindenburg no piensan igual. La cancillería es el segundo puesto más importante de la nación. ¿Por qué se lo ofrecería a usted? Por los problemas que puedo causarle, si no lo hace. ¿Querías verme, Adolf? ¿Nos disculpan, por favor, caballeros? Siéntate. Es muy importante que no hables. Ni una palabra, solo quiero que escuches. Me he enterado de cosas que me molestan de ti. ¿Ah, sí? ¡Shh! Ni una palabra. Existe el rumor de que se practica el tiro al blanco. ¿Quién lo dijo? ¡Que te calles! Déjame acabar, por favor. Con los años, la milicia se ha vuelto obstinada. Y como sabes, me está costando un terrible trabajo alejarnos del concepto de la revolución. Tienen que estar un paso detrás de nosotros. Son rebeldes. Así que... Desde este momento, estoy dejando el problema en tus manos. Llámalo una especie de prueba. Si sales adelante, tal vez yo olvide todo este asunto escabroso. ¿Está claro? Gracias por venir. Ernest. No lo intentes de nuevo. El reto que enfrenta cualquier canciller es tratar con los nacionalsocialistas. Si vuelven a paralizar al parlamento, cosa que hacen cuando no obtienen lo que quieren. Oficina del presidente, Berlín, 1 de junio de 1932. La cancillería es un trabajo ingrato, su excelencia. No se lo desearía a mi peor enemigo. ¡Lo sé, papi! ¡Lo sé! ¡Puerta! Escuchen. He dedicado toda mi vida a esta nación y deseo dejarla en manos capaces. Así que le pido al general Von Schleser que sea mi nuevo canciller. Felicitaciones, general. Y me dijo que no. Sugirió que fuera usted, Franz von Pappen, el nuevo jefe de este gobierno. ¿Usted es conservador, católico y... Sobre todo, presidente Hindenburg, yo no me... Bueno, ya está arreglado. Empecemos con la peor amenaza a nuestra democracia. ¡Herr Hitler! ¿Alguna sugerencia? Puedo sugerir que lo pongamos en un puesto donde lo podamos controlar. ¿Y qué puesto tenía en mente? ¿Vicecanciller? ¿No habla usted en serio? No bromeo. La vicecancillería es el tercer puesto más poderoso de Alemania. La popularidad de mi partido demanda mucho más que un tercer puesto. ¿Qué puesto está pidiendo, señor? Quiero la cancillería, señor. ¡Ah! ¡Ese es mi puesto! Yo no me reiría, general. Tal vez tomes su puesto también. Jerez, presidente, se da cuenta de que soy alguien poderoso. Cuanto antes me designe canciller y apruebe un gabinete... ¿A más lo designaré canciller? ¿Cómo se atreve a presumir? No es más que un cabo idealista. Si lo hago jefe de este gobierno, ¿cómo responderé ante Dios? ¿Y cómo responderá ante Alemania, señor presidente? Buen día. Viejo imbécil. ¿Qué me va a importar a mí lo que le diga Dios? Espero que sea pronto y en persona. Tráeme a Roma. Y el señor Ejimdemburg lo que es hablar con Dios. El siguiente punto en la agenda es proponer una ley referente a la asignación de fondos... Coñeros, nos vamos. Si se van, causarán la disolución de este cuerpo electo y obligarán por ley a hacer una nueva elección. ¡Deténganos! Elección del parlamento, partido nazi, 230 curules, julio 1932. 230 curules. Somos el partido mayoritario del parlamento. La providencia nos dio su bendición en la historia. ¡Ay, Hitler! ¿Cómo osa volver a pedir la cancillería? No me interesa cuántos asientos tenga Hitler. Jamás será canciller mientras yo viva. A lo más que llegaría esa jefe del servicio postal y la verbe el trasero mientras pega estampillas. ¿Puedo hacer una sugerencia, Herr Vicepresidente? Después de su última, los nazis predominaron en el parlamento. Se están fortaleciendo cada vez más, más y más fuertes. Están haciendo una bugla de nuestro gobierno, de nosotros, caballeros, de nosotros. ¿Puedo ofrecer un plan alternativo, Herr Presidente? Gregor Strasser es el segundo al comando de Hitler. Es muy querido en el partido. Estoy seguro de que él estará más que feliz de aceptar la vicecancillería. Hablar con él. Sí, odia a Hitler. Esto definitivamente dividiría al Partido Nacional Socialista neutralizándolo por completo. Lo único que no quiero, caballeros, es que mi presidencia acabe como una anarquía. Lo siento, Papen, pero creo que Schleisinger debe probar suerte con la cancillería. Herr Presidente, por favor. Me queda claro que siempre tuvo su visión en esta situación. Usted está utilizándome para eliminar al enemigo. Deme una oportunidad más, señor. Jamás, general. Queda usted designado canciller del Reich. Buena suerte. El partido es mucho más que usted. Usted mismo lo dice. Como vicecanciller, uniré los partidos de la derecha. Bloquearé a los comunistas. Incrementaré nuestra popularidad. ¿Y cómo trataría a los traidores? No soy un traidor, mi Führer. ¡Los traidores son definidos! ¡No por ellos mismos, sino por los que traicionan! ¡Usted rechazará la oferta de Schleiger y renunciará a su puesto en el partido inmediatamente! ¡Gedraff! Indíquele la salida. El camino recto. Primera edición, 1932. ¿Pudo hacerlo? Llegaré a casa a las nueve. Asegúrate de que Egon coma y que duerma. ¿Sabes, Elena? No hemos comido juntos en varios días. Empiezo a pensar que estás más involucrada con la política del partido que yo. ¿Te parece divertido, Frida? No, Frau Hanstickel. Solo leía el periódico. ¿Hay algo divertido en el periódico? Eso sí es noticia. Escuche esto. Según su propia definición racial, la nariz de Hitler es igual a la de Attila, el uno. Un invasor extranjero, si es que alguna vez hubo un... ¿Por qué tienes esto en mi casa? Es propaganda judía y no lo acepto. Lo siento, madame. Pero no creo que tenga derecho a decirme lo que puedo y lo que no puedo leer. Hablaré contigo mañana. ¿Addy? Yo me dejé. Mira lo que traigo puesto. ¿Te gusta? La compré hoy. Addy. Bésame. 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 Sí. 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 Bésame. Bésame. Ah. Bésame. Quiero una reunión con Wopapen. Quiero una reunión con Wopapen. La reunión con Wopapen sería confiablemente conservador. Eso se lo dejo a usted. ¿Quién tiene más experiencia que yo? Aún hay un pequeño problema. Hindenburg. Hindenburg me odia. Debe ser persuadido. Si hay algo sobre él que no ha disminuido con la edad, es su vanidad. Una carta pública colocada por usted haría maravillas. Con un par de disturbios en el parlamento. Señor presidente del RAI, von Hindenburg. Todos los grandes héroes de Alemania fueron hombres benevolentes que amaban... ...y fueron amados por su pueblo. Como Parsifal. Como Lohengrin. Como usted. Alemania es afortunada de tenerlo como líder. Le reitero mi lealtad. Y mi eterno respeto. ¡Que los del Partido Nacional Socialista regresen a sus asientos! ¡Por favor! ¡Regresen a sus asientos! ¡Este es el precio que jamás creí que tendría que pagar. Tráiganme a Hitler. ¡Esse es el precio que jamás creí que tendrá que pagar. ¡Oh, no! ¡Si! ¡Chantá! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No, no, no. Te mataremos como un cerdo. No debiste haber hecho eso. Lo siento. ¿Pudiste arruinarlo todo? Lo siento, Adi. Es que me siento tan sola. Necesito más tiempo contigo. Debes ser paciente, Eva. Aún tengo enemigos. Aún cuando sea canciller, habrá cabos sueltos que debo atar todavía. ¿Me prometes que serás buena? Dime, ¿lo prometes? Lo prometo. Jura solemnemente. Cancillería del Reich, Berlín, 30 de enero de 1933. Sin intereses partidarios. Y por el bien de la nación. Lo juro. Y jura, Herr Hitler, respetar la Constitución. Para apoyar al presidente. Y respetar los derechos del parlamento. Con la ayuda de Dios. Lo juro. ¡Gracias! 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 ¡Debemos aplastar a estas alimañas! ¡Apaguen eso, sí! ¡Debemos erradicarlas de nuestra patria! Herr Gerlich. Mi nombre es George Bell. He leído su periódico. Usted y yo tenemos un enemigo en común. ¿Ah, sí? Dime algo nuevo. Soy un ex-nazi enojado. Solía trabajar para Roma hasta que me despidió. Sí. Supe que hubo diferencias. Ten esto. Deseo proporcionar la información. Información determinante que le ayudará. ¿Hola? Tal vez esté usando un seudónimo. Pero sé que es usted quien está escribiendo esas cosas. Buen día, Müller. No puedo imprimir esto. Su último artículo fue destructivo. Él arruinará mi imprenta. Saboteará mi negocio. No destruirá su imprenta. La necesita para que imprima su periódico. En todo caso, me destruirá a mí. Usted ya está más que destruido. Tenemos un contrato, Müller. Espero que lo honre. Usted no durará mucho. No quiero oírlo. No quiero oírlo. No quiero. Este Soy yo Y esta Esta eres tú Dos individuos Diferentes de pensamiento Pero mira lo que pasa cuando se unen Te amo Sophie Pero si no hago esto No podré vivir conmigo mismo Tengo miedo Fritz Esto es un ultraje Nada de esto es cierto Esperas que creamos eso ¿Qué tratas de insinuarme? No tuve nada que ver con esto ¿Y tú? Esto era un memorándum interno privado Sobre el uso de la agitación en la SS ¿Te das una idea De cuánto daño acabas de hacernos con esto? No sé cómo Gerlich obtuvo esto Pero si me permites ir a Múnich Averiguaré la fuente de información Ya es demasiado tarde Hindenburg leyó tu artículo Y llamó al Führer esta mañana Por todos lados están atacando negocios judíos En consecuencia la economía está tambaleando Todos están provocando disturbios Y este artículo Es la última gota Si no ponemos esto bajo control Y pronto Hindenburg dice que declarará ley marcial Y que meterá al ejército para hacerlo Entonces es ahora cuando hay que atacar el palacio presidencial Tomar el gobierno ¿Estás de mente? Ponme al mando del ejército y lucharán para ti Es nuestra oportunidad La única que tenemos Gran idea ¿Cómo no se me ocurrió antes? Debe ser porque el ejército te considera un cerdo Con solo sugerirlo Prefirieron izar la bandera nacional Socialista antes que subordinarse a ti Tú y tu milicia, Ernest No son más que dinosaurios políticos Se han rehusado a evolucionar Como los demás Ay, créeme, Adolf No querrás ver lo mucho que podemos evolucionar Y lo capaces que somos Y pensar que alguna vez fue amigo tuyo Ahora es otro más que podría ponernos una trampa Y la lista sigue creciendo Y tienes razón A veces la fuerza primitiva es la única solución Ayuda si tienes razones legales detrás de ella O tal vez Algo escandaloso que provoque una respuesta Incendio del Parlamento 27 de febrero, 1933 ¿Hay algún sospechoso? ¿Arretaron a alguien? ¿Qué acciones tomará como resultado de esto? ¿Podría ser un complot comunista? ¿Qué pasó? Aparentemente un comunista holandés irrumpió e inició el fuego La policía ya lo arrestó Díganle a Rom que puede ser de utilidad Hablaba de una lista de enemigos No es mala idea Esto Esto es una señal de Dios Estamos sitiados Los terroristas han atacado Y responderemos Es bueno verlo tan feliz Esto es un crimen atroz Y alguien pagará por ello Esto señor abroga por completo a la constitución Y efectivamente lo pone usted a cargo Esta es una época conflictiva señor La constitución no podía anticiparlo Un monumento nacional ha sido destruido Nuestra democracia Está siendo atacada Si vamos a librar una guerra contra los infiltrados extranjeros Algunos derechos civiles deberán ser suspendidos Cuando el poder es tomado en vez de otorgado ¿Quién lo acata? Con frecuencia es quemado El parlamento debe aprobar esto antes de que yo Antes de que lo firme Para que el gobierno Teatro Kroll Sede provisoria del parlamento El gobierno deberá apoyar una ley capacitadora Esta ley Es su oportunidad De entregar el poder A aquellos que lo pueden usar eficazmente Desde este momento Toda la legislación Será manejada por la administración Que tendrá el derecho de Hacer cambios constitucionales La libertad de expresión De asociación Y de prensa Se suspende temporalmente La privacidad En comunicación telefónica Y postal Queda Revocada Orden Orden Está muy bien señor Pero usemos un tipo mayor para Hitler Hitler convocó a una reunión de emergencia del parlamento Quiere la aprobación Para algo llamado la ley capacitadora La cual convertirá al país En un estado policial Con él como regente absoluto Dios mío Lo que haga Lo hace más fuerte Apuesto a que los nazis Fueron los que iniciaron el fuego Tengo que decirles algo Una vez que se sepa Rom sabrá que soy la fuente Mi empleo como secretario de prensa de Rom Era solo un frente Yo conseguía financiamiento fuera de Alemania ¿Financiamiento? ¿Para qué? La milicia Acordó firmar un contrato con un hombre en Londres A cambio de la importación exclusiva de petróleo a Alemania El partido nazi estaba dando incentivos económicos A un inversionista extranjero ¿Qué pasó con Alemania para los alemanes? Exacto Debemos darle esta información a Hindenburg Y Bel debemos llevarte a un lugar seguro Seb Tengo contactos en Berlín Te pondré en contacto con ellos Ve a casa Empaca Y vete a la estación de trenes Bel te llevará mi informe ahí No hay tiempo El gobierno asume el derecho De intervenir en cualquier situación pública La creación de iniciativas Pasarán del presidente Al canciller Ofrezco al Reichstag La oportunidad de paz Para Alemania Jamás Si respeta nuestra constitución Vice canciller Regrese a su asiento Tomaré cualquier negativa Como oposición Caballeros Deben decidir Será la paz O la guerra ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Hindenburg agoniza Y no hemos resuelto el asunto de Rom ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! amigos. Y siempre diré lo que pienso. No traicionaré a mis hombres jamás. En serio lamento escuchar eso, Ernest. Reúna a tus líderes y véanme en Bad Bice, el 30 de junio. Bad Bice, 30 de junio de 1934. Estás arrestado. Mi querida Sophie, no sé cuándo o si te volveré a ver. No digo esto para impactarte, lo digo porque debo pedirte una cosa más. Por favor, vive. Gracias. Exhorta a los demás a que hablen, aun cuando lo que digan no sea de la voz popular. Diles que usen el coraje como un don y que se lo pasen a sus hijos. ¿Dónde estoy? En las afueras de Dachau. ¿Qué estamos haciendo aquí? Dachau, campo de concentración. Dachau, campo de concentración. ¡Gracias! 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 Siempre ha sido mi esperanza La promesa de bondad, verdad y devoción El saber que esas cualidades aún existen en este mundo Me permite dejarlo con el corazón más ligero No me llores He dado todo lo que tengo a esta lucha Así que mi única opción Es dar lo último La cosa más preciada Eso marcará este momento para siempre Para que la gente lo recuerde Tuyo para la eternidad Fritz Claro que sí Una para ti Y otra para ti Eso es Herr Hitler, quería saber si tendría un minuto Sí, dígame Verá, es mi aniversario con Elena Y hemos planeado el viaje por más de un año No querrá abandonarme de nuevo ¿O sí? No, no lo haré Solo estoy pidiendo permiso ¿Por qué nunca me dice Führer? ¿Me decía? Porque no se dirige a mí por mi cargo No sabía que usted Si lo desea, lo haré Sí, sí lo deseo Está bien Mi Führer Bueno Tráigame un regalo De preferencia a usted Y a su esposa ¿Y qué cree? Sí, eso mismo pienso Ven conmigo ¿Me disculpa, por favor? Claro que sí Dijo que podíamos ir Elena ¿Podemos tomar el tren nocturno a Hamburgo Y abordar el barco en la mañana? Esto es un nuevo comienzo Prometo Ser un esposo de nuevo Y un padre para Egon Ya he oído eso Sé lo que he dicho No me iré contigo Este es mi país ahora Y no lo abandonaré Justo cuando más me necesita No estoy abandonando He hallado a alguien En quien De verdad puedo creer Mi Führer debe tomar una decisión Esperan su orden Mi Führer debe tomar ¡Ya escuché, Gis! Dale un arma Estos son los enemigos del estado Ernest Rome Sé que creen que esto es una traición Pero el jefe de estado Rome Planeaba mi asesinato No tuve elección Mi Führer Así que en su honor Todos ya son parte del ejército del gobierno Todos unidos Pelearán por una Alemania fuerte ¡No es Führer! Seguida la muerte de Hindenburg Hindenburg Su funeral Agosto de 1934 Combinada con la oficina de la cancillería Friedrich Hollander Huyó a Estados Unidos Donde continuó su carrera como compositor Que debe ser hecho por cada oficial Y soldado de las Fuerzas Armadas Todos juran lealtad ¡We do! Más tarde Ernest Hans Teckel Huyó a Inglaterra Donde fue encarcelado Como enemigo extranjero Después de escribirle Al presidente Roosevelt Fue llevado a Washington Donde actuó como asesor De los aliados Durante la guerra Hoy El antiguo Reich Y su mejor líder Ingresan al Valhalla Al mismo tiempo Marcamos el inicio De una era Sophie Gerlich Jamás recibió Una notificación oficial De la muerte de su esposo Una época de paz Y prosperidad Cuando se espera El Reich de los mil años Ha comenzado Más tarde Elena Hans Teckel Se decepcionó de Hitler Y regresó a Estados Unidos Lo único que se necesita Para que el mal triunfe Es que los hombres buenos No hagan nada Edmund Burke En septiembre de 1935 Hitler ejecutó Las leyes de Nuremberg Las cuales Aislaban a los judíos Y los privaban De su ciudadanía En 1938 Hitler desató La Kristallnacht Un salvaje ataque Contra los judíos Destruyendo sinagogas Y negocios Encarcelando a miles Durante los tres años Siguientes Los ejércitos de Hitler Conquistaron Y ocuparon Gran parte de Europa Incluyendo Checoslovaquia Polonia Dinamarca Noruega Bélgica Holanda Y Francia La primera vez Que se usó Gas venenoso Para asesinar judíos Fue en Polonia El 8 de diciembre De 1941 En 1942 En el suburbio Berlinés de Guanés Los burócratas nazis Elaboraron planes Para la exterminación Sistemática De todos los judíos De Europa Esta política secreta De homicidio Fue llamada Solución final Las atrocidades Incluían Escuadrones de ejecución Experimentos médicos Campos de exterminación En 1944 Aún mientras las tropas aliadas Aterrizaban en Francia Hitler desviaba Recursos militares Para acelerar La deportación De judíos A campos de concentración El 30 de abril De 1945 Con la guerra Casi perdida Adolf Hitler Se suicidó En su búnker En Berlín La segunda guerra mundial Cobró casi 50 millones De vidas 20 millones De militares muertos Casi 23 millones De civiles muertos Casi 6 millones De judíos asesinados Y casi un millón De gitanos Testigos de Jehová Homosexuales Disidentes políticos Y discapacitados De los casi 7 millones De asesinados Más de un millón Y medio Fueron niños Así unamême Seca De los niños Sociales Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.